Un año más que organizamos con las chicas de patín del Club Central San Carlos, el Galaxy Show, el cine en vacaciones de julio. Ya hace unos años que tenemos esta linda idea que empezó con las chicas de patín hace unos años atrás cuando hacían beneficios para poder competir. Porque el patín por ahí es un deporte que implica bastante dinero, entonces empezó con ellas y el año pasado lo seguimos continuando, en las vacaciones de julio sobre todo. Y bueno, este año estamos muy contentos porque estrenamos la pantalla LED, que el sonido es más envolvente, así que bueno, pusimos todas las ganas para poder tenerlo. Y bueno, íbamos a proyectar hoy El Gato con Botas 2, una película que lejimos porque tiene mucha música y una linda historia. y agradecerles por venir a hacernos las notas y que visitamos el evento. Bien, ¿habrá otra actividad también de nuevo? Sí, lo que hicimos este año para agregar un plus a los chicos que venían a ver la peli, organizamos como un Glitter Bar. También participan del Glitter las chicas más grandes, los adolescentes, del patín. Entonces trajeron los brillos y van a pintar a los chicos cuando finalice la peli. Y vamos a bailar un rato con la música acá del boliche. Agradecerles también a la gente de la Mutual de Central que siempre nos apoyan en estos eventos y al club sobre todo, del cual somos parte. Y de entonces nos vamos a poner un poco de música mientras hacemos el Glitter. Estamos vendiendo los panchos, vivaciosas, los coloros, que a los chicos les gusta. Y bueno, con la colaboración de los papás también, que a pesar de las vacaciones traen a los chicos. Y bueno, es todo para el beneficio que es el festival de fin de año. Que eso implica un costo también de sonido, luces, geografías, todos los trajes, las lentecuelas. Eso todo se compra desde estos beneficios, digamos. Bien, como para terminar, Eugenia, ¿desde qué edad hasta qué edad pueden venir? No, la película tratamos de buscarla para que sea un público amplio, desde los cuatro hasta los preadolescentes, por ahí. Esa fue la idea. Y invitarlos, porque el martes que viene hacemos otro cine, que vamos a hacer una pequeña encuesta a ver qué películas tienen ganas de ver. Sobre todo desde la página de Galaxy Show, que lo vamos a poner ahí, porque a ver qué les parece poner alguna peli. Y bueno, si les gusta la idea, con las imágenes, así la pantalla, que vean que el sonido está muy bueno y que vengan a disfrutar.